...de ser sepultada en el panteón del barrio Jalisco, en la comunidad de Laguna de Labradores. La tumba de Devani Escobar está siendo arreglada y se... Fíjense que fue capturado este señor porque se estaba robando las cruces y se estaba robando imágenes y todo y los policías lo vieron, entonces al darse cuenta que los policías estaban ahí, pues los intentó sobornar. ¿Qué tal amigas y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Esto es El Hijo del Pueblo. En la semana compartíamos los últimos avances que hay en la carpeta de investigación de la joven Escobar y es que la mañanera del subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, anunció que el gobierno federal le señaló un plazo ya a la Fiscalía de Nuevo León. Este plazo es el día 30 de junio para que se realice el tercer peritaje a la joven Escobar. Ya saben ustedes que este tercer peritaje tiene la finalidad de que se sepa por qué motivo perdió la vida la joven y que se desestime o la versión de la Fiscalía de Nuevo León que dice que fue un accidente o la versión que de manera privada hizo Dolmario que dice que fue una privación de la vida. Pero ante todos estos escenarios, ante la posible o probable corrupción de la Fiscalía y protección de los delincuentes, pues existe la posibilidad de que los que realizaron esto se lleven a la joven de tal manera que el gobierno federal no la pueda analizar y este caso siga pendiente. Al menos esta información se dio a conocer y es que no es la primera vez que en nuestro país se llevan a una persona sin vida del Camposanto. Hay que recordar en su momento que hasta la Fiscalía han llegado delincuentes a llevarse a las personas ya sin vida. Este medio de comunicación, el Norte y el Reforma, hicieron de dominio público el lugar donde se encuentra la joven descansando. Y ahora, aprovechando que ellos ya lo hicieron, pues yo lo voy a comentar para que ustedes se den cuenta de la responsabilidad que es decir al dominio público, sobre todo a los que están verdaderamente interesados en que la verdad no se sepa dónde se encuentra, pues para ellos el elemento de prueba que podría salvarle la vida si desaparece. Vamos a escuchar un poquito para que conozcan ustedes cómo es el lugar de descanso de la joven Escobar. En vez de ser sepultada en el Panteón del Barrio Jalisco, en la comunidad de Laguna de Labradores, la tumba de Deonia Escobar está siendo arreglada y se construye una capilla en donde hay arreglos florales y fotos de ella en Galeana. Una capilla, arreglos florales, así es como luce la parte del fondo donde se encuentra la joven. Ponen esta foto muy conocida prácticamente en un papel como de un cuaderno y aquí aparece una foto real de la joven. Vemos que probablemente la persona que realiza este reportaje conducía un vehículo de color negro y es aquí donde se alcanza a apreciar de manera clara cómo es que se ve el último lugar de descanso de la joven. Dicen que se encuentra en obra negra en este momento, lo cual podría facilitar que los delincuentes pudieran ingresar a llevársela sin ninguna represalia. Vamos a escuchar la última parte del reportaje. La última morada de la joven está en un pequeño cementerio localizado en una loma, donde se alcanza a divisar la laguna de Labradores, lugar donde solía vacacionar con su familia. Pues ahí está la información, desafortunado que probablemente se la puedan llevar los delincuentes. No es la primera vez que esto sucede en nuestro país, vamos a recordar en esta ocasión, fue en otro lugar, fue en la Ciudad de México. Hay gente que se dedica por fines religiosos o por fines espiritistas o yo no sé cómo le quieran llamar. Respeto yo las creencias de todos, por supuesto, pero es un delito robar, para empezar. Y segundo, es un delito el meterte al lugar de descanso de alguien y llevarte una pertenencia o incluso una parte humana. Fíjense que fue capturado este señor porque se estaba robando las cruces y se estaba robando imágenes y todo. Y los policías lo vieron. Entonces, al darse cuenta que los policías estaban ahí, pues los intentó sobornar. Y los policías dijeron, no, pues venga Chepacá, jovencito, eso no se hace y tendrás que ir a, al menos frente a un juez, a declarar. Elementos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México Aprendieron un hombre que posiblemente sustrajo partes humanas de una fosa ubicada dentro del Panteón Civil de San Nicolás Tolentino en la Alcaldía Ixtapalapa. ¿Para qué quieren estas partes humanas? ¿Para qué quieren las cruces? Pues para ceremonias, para realizar todo tipo de brujería como se le conoce, pero a final de cuentas se comete un delito. Y repito, yo no sé lo que puedan creer muchos de ustedes, pero al menos la ley se debe respetar. Ahora, ¿a qué voy con esto? Si la ley dice que está prohibido que se saquen partes humanas, pues entonces la ley debería de proteger. Hay mucha gente que está en desacuerdo con que se cuide con policía este lugar de descanso de la joven Escobar. Yo estoy a favor de que el gobierno municipal invierta en un policía o quizá en una patrulla que al menos esté en rondín y que esté en comunicación con la seguridad privada, porque es de interés público saber lo que realmente pasó con la joven Escobar y arruinaría totalmente la investigación el caso de que llegara un comando y se la llevara del Panteón. Repito, a este joven ya lo detuvieron en la Ciudad de México por andar haciendo ese tipo de trabajos. Pero hay, por ejemplo, otros casos, como por ejemplo de gente que era muy famosa, de gente muy mediática, como por ejemplo, digo, Armando Maradona. La policía tuvo que meterse a cuidar, tuvo que meterse a vigilar ya su... Ahora sí que su persona sin vida. Imagínense qué difícil. Pero bueno, pues estamos ante una situación complicada porque hay gente viva que pide seguridad y hay gente que se molesta porque le dan seguridad a los que ya no están con vida. Qué dilema, imagínense. Uno podrá pensar, bueno, ya, si ya pierdo la vida, ya al menos me dejo de preocupar de que se lleven algo mío. Pues no, incluso estando sin vida tenemos la posibilidad de a que alguien nos lleve. Y esto es desafortunado en nuestro país, pero sobre todo quienes pagan los platos rotos pues son los familiares que al final de cuentas, independientemente si se roban a la joven o no, pues tendrán que sufrir este ciclo que ya estaba cerrado, tendrán que volver a abrir la caja de Pandora y tendrán que enfrentar la realidad, sea cual sea, si se confirmara la historia de la fiscalía o si se confirmara la historia del propio padre de la joven. Las dos historias supuestamente con bases científicas, solo que la historia de la fiscalía pues es una historia mal hecha, es una historia con un sinfín de imprecisiones, con un sinfín de falsedades y la historia de Don Mario podría estar influenciada por el corazón. Ahora, lo cierto es que lejos de conocerse la verdad, se ha dado a conocer que a raíz de que esta joven desapareció, Monterrey se convirtió en un foco porque ahora se sabe que en esa ciudad se han llevado a cabo muchas privaciones de la vida, muchas privaciones de la libertad y que al final de cuentas, pues nos damos cuenta que una pareja influencer gobernando es un resultado fatídico que al final de cuentas, pues no está dando resultados y que los resultados que dan, pues son estos, privaciones de la vida, privaciones de la libertad, falta de agua, etcétera, etcétera. Y para quienes querían saber un poco más al respecto, quienes se perdieron los videos sobre cómo se va a llevar a cabo el tercer peritaje sobre la joven Escobar, pues se dio a conocer en la mañanera y dijo el secretario que, subsecretario que, dijo estas palabras de manera textual, precisar que ese día se acordó que porque la persona que va a realizar este peritaje y que tiene reconocimiento de ese grupo y fundamentalmente de los padres, estaba convalesciente de una enfermedad, él ya ha estudiado el caso y va a regresar a México para realizar el análisis correspondiente. El objetivo, como ya les comenté, de realizar este tercer peritaje, pues es para contar con una opinión técnica más allá de los dos análisis que se realizaron y es que la de las autoridades indicó que ella probablemente perdió la vida de manera accidental y la otra versión precisó que perdió la vida gracias a una conducción y que incluso, pues, llegó a tener un sufrimiento de tipo íntimo. Mejía Verdeja, además, indicó que el grupo interinstitucional que analiza este caso, cuya persona fue encontrada el 21 de abril, constató que las diligencias, entrevistas y actuaciones y peritajes ya están integradas a la carpeta de investigación. Hace unos meses, hace unos días, la vocera de este caso indicó que no se tenía comunicación con el gobierno federal. Un día después, el gobierno federal sale a desmentir estos hechos. Amigas, amigos, pues llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México el marcha. Nos vemos. Hasta la próxima.